Todos los puntos es solo algo un tanto orientativo, anecdótico, porque se la juegan todo en esta carrera. Una carrera que piden que se pase a 54 el 400 y a 1.50 el 800 para llegar al kilómetro en 2.17. Hay dos buenas liebres, Sein y Kipro Wood, para conseguirlo. Y no sé si vamos a ver carrera táctica, un poco como ha hecho Sifan Hassan en 5.000. Es posible que la carrera se convierta en táctica. Si va muy rápida, pues evidentemente tenemos la posibilidad de ver una carrera por debajo de 3.30. Y si hablamos de bajar de 3.30, uno de los candidatos puede ser perfectamente Jakob Ingebrigsten, que recordemos este año tiene 3.30.16. Y si un europeo baja de 3.30, pues tendremos que mirar también de reojo al récord de Europa que tiene Moffara en 3.28.81. Bueno, no digo que se vaya a conseguir, pero siempre que corre Ingebrigsten y corra rápido habrá que tenerlo en cuenta. Lo que a mí me da sensación es que hoy Jakob Ingebrigsten, y también su hermano, no nos olvidemos de Filip Ingebrigsten, que también es un hombre de 3.30, van a ir más a la carrera táctica que no a buscar la marca. Eso será si les dejan, porque mira cómo... Sí, sí, las libres han salido rapidísimas. Yo creo que se van a tener que moderar un poquito para hacer una verdadera obra de libre. Cheruyot, eso sí, se pone detrás. Suleiman, que está muy valiente este año, se está metiendo, se poniendo detrás de las libres en casi todas las carreras. Se pone detrás de Cheruyot, luego Tefera, Musagala, y los hermanos Ingebrigsten un poquito más atrás. Senik y Kiprugut son las dos libres, por 50.78, a lo que han pedido, a 54. Lo que está claro es que los dos atletas noruegos, los dos hermanos Ingebrigsten, leen perfectamente las carreras, saben perfectamente a qué ritmo tienen que correr, y bueno, pueden dejar irse un poquito estos atletas, pero bueno, seguramente llegarán a conectar con ellos, porque el ritmo por delante, la verdad es que va tremenda. Es muy rápido, por eso Filipe está tirando de Jacob en el grupo perseguidor de los seis atletas africanos que están por delante, dos liebres, y luego Cheruyot, Suleiman, Tefera y Musagala. Ya se puede decir que han conectado ya. Sí, sí, han conectado, se ponen, hay dos en fila, eso está muy bien, porque así todos pueden correr por el interior de la calle 1, y no se ven encerrados, no se tienen que abrir excesivamente. De momento faltan dos vueltas. Se van a ir un poquito por encima del minuto 50 que se les pedía inicialmente. Pues ya se retira la primera de las liebres, Timoth Cisein, ha cumplido muy bien, 1'51'48'57 en esta vuelta, por tanto han perdido tres segundos aproximadamente. Philippe Ingebrigsten por el exterior de la calle 1. Da la sensación que Cheruyot no se la quiere jugar, quiere una carrera rápida porque sabe que él ahí es el más fuerte, no quiere jugársela como antes se la jugó, por ejemplo, Viri en el 5.000, especulando con la carrera, sabe que con una carrera táctica tiene mucho que perder y sin embargo con una carrera tan rápida es el gran favorito. Se va a retirar en la liebre, con lo cual los Ingebrigsten ya son ahora mismo cuarto y quinto. Cheruyot primero, Suleiman, Tefera, y los hermanos Ingebrigsten. Cheruyot que tiene una cierta ventaja al paso por meta cuando suena la campana, el líder mundial del año, el que nos impresionó en Lausanne con esos 3'28'77, que tiene una cierta ventaja con respecto a Tefera y a los hermanos Ingebrigsten, que van a intentar con un paso en 2'48' el 1'257' esa vuelta, si mantenemos más o menos el mismo ritmo en esa vuelta, van a intentar dar alcance a Cheruyot. No va a ser fácil porque Cheruyot es un hombre rapidísimo también al final. Ya los dos hermanos están detrás de Cheruyot y se tira a Jakob, el más joven. Jakob es el que se lanza por Cheruyot. Cheruyot, mira atrás, que no se confíe Cheruyot porque Jakob va a ir a por todas en esos últimos metros. No obstante, la ventaja es importante. Parece que ahora tiene fuerzas para cambiar de ritmo también Cheruyot. Parece que veía por detrás a Jakob Kimber-Bristen, se va a hacer con la victoria. También rondando los 3'30' 3'30' 22'55' en la última vuelta. Jakob Kimber-Bristen, segundo Philippe, su hermano, tercera posición, luego Musa Gala, cuarto lugar para el Lugandés. Una pena que la reacción de los hermanos Kimber-Bristen haya sido excesivamente tardía porque desde luego parece que Jakob tenía todavía bajo el pie, todavía le quedaban fuerzas. Y este chico no va a tardar mucho en bajar de 3'30'. No creo ya que sea este año, puesto que ya solo queda la oportunidad del Mundial y ahí las carreras van a ser fundamentalmente tácticas, pero no va a tardar nada en bajar de 3'30'. Cheruyot venció este año en Estocolmo, también en la Prefontaine Classic y en Lausanne. Lo hizo esos 3'28'77', el único que ha bajado de 3'30' este año. Marca personal para Engels, una carrera, vamos a decir, de ritmo medio, para lo que es un 1.500, medio-medio-alto. Cheruyot es ahora mismo el atleta que más domina los 1.500 metros. Tiene solo 23 años, su campeón del mundo el pasado año. Con esta, su victoria número decimoquinta de la Diamond League. Empezó ya venciendo en el 2016, ya ha ganado en pruebas de 1.500 y de la milla. Vemos a Cheruyot corriendo en 3'30', pero con muchas solturas lo hago de toda la carrera. Es decir, este es otro hombre que también vale bastante menos. Bueno, ya ha hecho 3'28' este año y es posible que valga todavía menos. Hay que recordar que él es un atleta que en 800 tiene 1'43' pelados. Por tanto, es también muy, muy rápido. Atleta de Sinkworth-Webb. Ganó su primera carrera internacional en el 2017. Y con esa medalla, lo que hizo, lo primero que hizo, es comprar una casa y un tractor a sus padres. Y está ayudando a sus hermanos pequeños y hermanas para ir al colegio. O sea, que está volcadísimo con la familia. Cheruyot, con solo 23 años, insistimos. Entonces tenía solo 21 cuando consiguió esa medalla en Londres. Sí, para cualquier atleta una carrera profesional es importante para estos. Gracias.